Nosotros en este momento estamos comunicados con un compañero de la casa, con Gustavo López, lo conocemos, vicepresidente de NACOM, presidente de Forja, es columnista de esta radio, supo tener un programa aquí también. Gustavo López, ¿cómo estás? Acá Nahuel y Tomás, te saludamos, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Nahuel, ¿qué tal? Buen día, Tomás. Un gusto, ¿cómo andan? Bien, muy bien. Con diversos temas para tocar esta mañana de sábado, uno de ellos es el Club Atlético Independiente. Vamos a empezar por ahí, tranquilo. Hoy juega Independiente contra San Lorenzo. Vos, además de ser un hincha que todos sabemos que sos fanático de Independiente, te postulaste en las últimas elecciones con la agrupación Independiente que la lideraba Javier Massa. Ahí me acuerdo que tuvimos una entrevista que vos de alguna manera evidenciabas lo que está pasando ahora, pero no quiero adelantar nada y quiero preguntarte cómo estás viendo la gestión de Doman, Ritondo y Grindetti. Más allá, lo futbolístico está a la vista, ¿no? Lo futbolístico claramente está a la vista, solo un triunfo contra un equipo de Bolívar. Pero bueno, ¿cómo estás viendo la gestión? No, la estoy viendo mal, lamentablemente. La estoy viendo mal porque lo que se había recuperado, por ejemplo, uno ve la foto de los predios y vos tenés problemas que no llueve. Entonces vos necesitas agua para el riego de las canchas donde practican la primera división y donde juegan el resto de las divisionales. Si vos no conoces el club, no sabés que tenías que proveerte el agua a través de negociaciones con AISA, porque no hay napas suficientes allí como para poder regar adecuadamente. Y después de menos de seis meses de gestión, las canchas que eran de un verde intenso, ahora son de un marrón furibundo, y en las prácticas lesionaste a dos jugadores de primera división por el mal estado de los campos de entrenamiento, entonces no conocías el club, creías que alcanzaba con un poco de marketing y nada de eso está sucediendo. Entonces yo lo veo con preocupación porque en su momento salieron a buscar un técnico, trajeron un ayudante de campo, los resultados no se dieron, es muy difícil que se den con una persona sin experiencia, con las urgencias que plantea el hincha permanentemente, con los atrasos de triunfos y de gloria que tenemos. Así que la veo con mucha preocupación desde lo institucional. Ahora están intentando armar un fideicomiso donde los socios pongan plata. Yo creo que a la gente no se le puede pedir demasiado más. Además, lo que había que hacer era dedicación full time. Y nosotros decíamos, no se van a poder dedicar. Digo, uno está en la campaña de la provincia, hay dos que están en la campaña de la provincia de Buenos Aires, Ritondo y Grindetti. Además Grindetti, digo, además Ritondo es diputado, además Grindetti es intendente. Digo, querían usar el club de trampolín político y el problema es el club. Sí, y doman con ningún tipo de antigüedad en gestionar absolutamente nada, ¿no? Hay que decirlo también. Exactamente, entonces. La complejidad que esto requiere implicaba la profesionalización de determinadas áreas. Nosotros lo decíamos en la campaña, somos hinchas y hacemos esto por la pasión del hincha, pero después vos tenés que profesionalizar determinadas cuestiones que son muy complejas en un fútbol absolutamente complejo. Entonces, fíjate vos, se perdió patrimonio, se volvió a desarmar lo poco que quedaba del plantel. Porque tuviste 14 jugadores que se fueron, digo, sobre un plantel de 26, se fueron 14. Y eran los que tenían valor patrimonial, no quedó ninguno de esos, ¿no? Digo, los dejas libres y ese dinero no se recuperó para el club, y contrataste 11 pibes, que está bien, bueno, algunos no tan pibes, ¿no? Pero, bueno, la falta de experiencia, querer usarlo de trampolín político, bueno, te encontraste con algo que nosotros advertíamos era demasiado complejo como para que sea una solución marquetinera. Bueno, la situación en la que estaba el club, el más opositor fue el que ganó las elecciones y ahora te tenés que hacer cargo. Sí, ganaron con muchos votos, ¿no? Hay que decirlo, ganaron con muchos votos. Sí, 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 por eso digo, fue el más opositor, digo, el más opositor de la gestión anterior, que realmente fue una gestión, la segunda, digo, de los ocho años, los primeros cuatro fueron realmente muy buenos, los segundos cuatro fueron realmente muy malos. Sí, sí. Entonces, el que más se opuso ganó, bueno, pero acá no se trataba del que más se oponía, sino el que tenía condiciones y ver de qué manera se podía llevar adelante una salida para el club. Gustavo, para profundizar un poco, si se siguen algunos, yo que sigo a medios partidarios independientes, que hay muchísimos, quiero decir también que Independiente es el equipo que más medios partidarios tiene en Argentina, más que Boca y que River. Bueno, hay muchísimos realmente, si uno lo sigue, algunos están ya diciendo públicamente, lo digo porque lo están diciendo públicamente, que de alguna manera ellos huelen algo así como que están desde la gestión de Doman, están agrandando, digamos, esto, lo que había, cómo está Independiente de alguna manera, diciendo, llevándolo a un escenario de decir, mirá, como se viene manejando ya no se puede hacer nada, como un club, como se venía manejando siempre con los osos, estatutos, etc. Y están llevándolo de alguna manera abriendo el paso a privatizar alguna parte del club o gerenciar alguna parte del club. Eso te digo, están diciéndolo públicamente algunos medios independientes. Igual vos en la campaña también, de alguna manera, sí, sí, sí. Nosotros denunciábamos eso, que ellos van hacia un modelo de gerenciamiento y como no se le permite totalmente, van hacia un modelo, van hacia un modelo mixto. Y esta cuestión de no podés equivocarte tanto, digo, no podés equivocarte tanto porque, o sos demasiado torpe, o te estás equivocando para después decir, bueno, no había otra posibilidad. De hecho, esto me hace acordar al periodo previo a las privatizaciones durante el gobierno de Menem, cuando las empresas públicas no funcionaban bien y requerían realmente de una inyección de capital. Y recuerdo en la época de Alfonsín, Terráneo Ministro, se intentó hacer dos experiencias de abrir el capital, de Aerolíneas por un lado y de Entel por el otro, asociándolas en el 40% del capital, ni siquiera en la mayoría, en el 40% del capital, a empresas públicas del exterior para incorporación de tecnología e inyección de capital, la oposición fue férrea y cerrada. No, de ninguna manera. Y cuando cambió el gobierno, esa oposición lo que hizo fue venderlas. Dijo, entregarlas 100% al capital privado. Entonces, se evitaron soluciones que podían haber sido exitosas, donde se seguía controlando fundamentalmente, en este caso el parangón lo hago con el club, por eso digo, no te podés equivocar tanto, porque lo que vas a terminar provocando es esto que vos señalás. Bueno, no queda otro remedio que hacerlo de esta forma. Y en realidad sí, hay un camino, pero si lo seguimos transitando de la manera que lo estamos transitando, la gente va a terminar pidiendo al grito que se gerencie en algunas áreas y después anda a recuperarlas. Digo, el gerenciamiento ha sido un gran negocio para los que lo llevaron adelante y una pérdida enorme para los clubes. Digo, ninguno dio resultado en un país donde no hay controles, donde cada uno hace lo que quiere. Digo, si así y todo, cuando los socios son los dueños patrimoniales del club, votan, discuten en las asambleas, a veces es imposible controlar qué pasa con el patrimonio de la institución. Con la intermediación de jugadores que, digo, los intermediarios hoy se han convertido en los verdaderos dueños de los clubes, si el club no tiene su propio patrimonio. Así que yo creo que sí, coincido con el comentario de algunos programas o de radio cercanas al club, que se está intentando eso. Gustavo, te llevo hacia un lugar más tranquilo. Saluda, ¿cómo andás? La alianza de la UCR con Spert. ¿Me escuchás, Gustavo? Escucho, escucho. Bueno, eso. Te quería cambiar de tema. ¿Cómo puede llegar justo en los 40 años de democracia, recordando justo a Alfonso? Y pensaba en todo lo que estuvieron ahí con él. Bueno, justo se juntó esa fecha con esta alianza. Perdón, perdón. Hay una superposición de voces. Me parece que uno no se escucha con el otro. Los dos están haciendo dos preguntas distintas al mismo tiempo. Vamos con Tomás. Por eso. Me parece que Tomás estaba haciendo una pregunta y vos estabas haciendo otra. A Tomás no lo pude escuchar, pero escuchaba que hablaba. Hola. A ver, ¿ahí me escuchás, Gustavo? No sé si perdóname este paso de comedia. No sé si... Ahora te vuelvo a escuchar. Antes no escuchaba ninguno de los dos. Ah, perfecto. No, bueno, entonces yo te decía de la UCR. La UCR justo se cumplieron los 40 años de la democracia, la fecha de Alfonsín cercana, y hoy una UCR acercándose a sectores como Expert. Eso. No, y la verdad que es muy triste, muy, muy triste. Muy, muy triste. A ver, ayer se cumplió un nuevo aniversario del fallecimiento de Alfonsín, 14 años sin Alfonsín. Y la verdad que yo estaba escuchando y repasando, porque en las redes circulan, varios discursos. Uno de los discursos fue el último que pronunció ante la Asamblea Legislativa en marzo de 1989. Y la verdad que es un buen ejercicio de memoria, porque nosotros veníamos no solo de la dictadura más sangrienta y de la guerra de Malvinas, sino que veníamos de 53 años de golpes de Estado, de interrupciones del orden constitucional, de proscripciones, de encarcelamientos, de persecución política. Y entonces Alfonsín decía, en ese último discurso, bueno, estamos viviendo con normalidad que en la Argentina hay absoluta libertad de expresión. Estamos viviendo con normalidad que en la Argentina no hay presos políticos. Estamos viviendo con normalidad que en la Argentina no hay persecuciones ideológicas. Estamos viviendo con normalidad que no hay provincias intervenidas. Estamos viviendo con normalidad que no hay sindicatos intervenidos. Todos estamos viviendo con normalidad que hay elecciones sin proscripciones. Dice, bueno, todo esto juntos no lo tuvimos nunca. Es decir, nosotros veníamos de una democracia que ni en las mejores épocas se dejaba de intervenir a las provincias, o se intervenían a los sindicatos y se perseguían a los sindicatos, o se cerraba el Congreso porque se violentaba el orden constitucional, o se censuraban los discursos y se perseguían a los periodistas y se los encarcelaba, o se quemaban libros. Todo eso había ocurrido en los últimos 53 años de la historia argentina. Y por suerte recuperamos la normalidad. Y esa normalidad la incorporamos de manera tal que se hizo cotidiana. Pero eso se logró después de una lucha cuerpo a cuerpo contra las fuerzas conservadoras, opresivas y golpistas de la Argentina en apenas seis años. Entonces, que el radicalismo, que a través de Alfonsín encarnó esas luchas democráticas o por la recuperación de la democracia y tener una democracia plena, que se alíe con negacionistas, es tremendo. Digo, Alfonsín, a los tres días de haber asumido, había ordenado el juicio a las juntas militares, a los cinco días había enviado el proyecto al Congreso para derogar la autoadmitida y modificar el Código de Justicia Militar. Digo, esa misma historia política hoy está con negacionistas. Y me refiero a Esper, pero también me refiero a Macri, que también es un negacionista. Entonces, esa contradicción hace que tiraste por la borda toda tu historia, lo mejor de tu historia, realmente lo mejor de tu historia. Así que uno lo vive con tristeza. ¿Cómo lo vas a vivir? Con tristeza, de manera incomprensible. Te alías con tipos que creen que la socialdemocracia es la peor basura que le puede ocurrir a la humanidad. Y entonces, un partido que levantaba las banderas en los 80 de la socialdemocracia, de la socialdemocracia, digo, con justicia social, porque esa era la característica, hoy está aliado a los partidos neoliberales que destruyeron el planeta y que lo van a seguir destruyendo. Así que, lo que uno ve con tristeza son esas contradicciones que ya prácticamente no existen. Ya no existen alfoncinistas en el radicalismo. Estamos todos afuera. Bueno, y justamente con eso y pensando a futuro, ¿cómo ves el panorama en el frente de todos ahora? Porque se dicen muchas cosas, también se esperan algunos resultados para terminar de formar una estrategia. Se habla mucho de paso sí, paso no, depende de los candidatos. ¿Vos cómo lo estás analizando ahora? A ver, lo primero que yo reprocho a los principales dirigentes del frente de todos es las peleas públicas. Digo, eso es inconcebible, absolutamente inconcebible. Lo único que hace es alimentar a la derecha, es alimentar al macrismo, es alimentar a Juntos por el Cambio, es alimentar a los Pilei. Digo, ese es un nivel de locura inadmisible para dirigentes con tanta trayectoria de un espacio nacional y popular. Digo, eso no se hace, no se debe hacer, y yo pido que no se siga haciendo porque lo seguimos haciendo. Después nadie tiene derecho a decir este sí, este no. En todo caso, será la ciudadanía la que termine dirimiendo las candidaturas. Y después yo quiero poner en un lugar aparte el tema de la proscripción y Cristina Fernández de Kirchner. Digo, nosotros no podemos ignorar que en América Latina el lawfare fue el método elegido por las corporaciones económicas y corporaciones mediáticas en alianza con el Poder Judicial para sacar de la cancha a los líderes políticos. Me pareció fantástica la entrevista que el jueves emitió C5N, la entrevista que el Gato Silvestre le hizo al Papa Francisco, porque el Papa habló del lawfare, el Papa habló de la persecución a Dilma, habló de la persecución a Lula, habló de las persecuciones en general en América Latina, utilizando a la justicia como instrumento del poder político y económico para encarcelar a los líderes populares. Digo, el jefe de la Iglesia Católica de Occidente está hablando de un tema que aquí en la Argentina se niega y que la justicia niega sistemáticamente. Aquella justicia que tiene el crucifijo de la Iglesia Católica en cada uno de sus despachos, cuando el jefe de esa Iglesia le dice muchachos, ustedes están persiguiendo a gente porque lo que están haciendo es ir contra la idea de la justicia social, porque le preguntan al Papa y cómo se combate a la derecha y con justicia social. Entonces, nosotros tenemos que ser conscientes de eso y conscientes de la proscripción de Cristina porque es el símbolo de la resistencia a ese modelo y por eso la quieren afuera de la cancha a como sea. Este es un tema. Otro tema es cómo vamos a dirimir después si Cristina quiere o no ser candidata, independientemente, te vuelvo a repetir, de que hay que salir a la calle en contra de la proscripción. Después, la decisión que tome es una decisión trascendental para el Frente. Yo imagino que si ella fuera candidata, bueno, se terminan las discusiones y esto no implica que alguien que la quiera enfrentar no la pueda enfrentar porque me parece que uniría detrás de ella a todas las fuerzas políticas del Frente. Si eso no ocurre, bueno, las PASO tendrán que ser el método. A mí no me preocupa que haya o que no haya PASO. A mí lo que me preocupa es que se encuentren soluciones. Ya sea porque hubo consenso y ese consenso satisfizo a todos los sectores del Frente en un programa, porque acá lo importante es el programa, o no hubo consensos, sí hay un programa, pero hay dos o tres candidatos y el que gana es el que va a quedar legitimado. Vuelvo a reiterar, una cosa es la proscripción a ella que uno no la puede desconocer y no la puede meter en la interna esa proscripción porque sería un error histórico para los que metan eso tanto a favor como en contra. Es un error histórico. Y por otro lado, nos tenemos que dejar de pelear entre nosotros. Todavía tenemos varios meses de gobierno. Tenemos que llevar adelante gestiones de gobierno. Bueno, yo tengo escrito el DNU que modifica el DNU de Macri respecto a la ley de medios y no consigo los consensos internos para avanzar. Van a pasar cuatro años y lo único que va a quedar es el DNU de Macri respecto a la ley de medios. Bueno, tenemos que tomar conciencia de eso. Digo que si no encontramos los consensos mínimos para llevar adelante esas transformaciones, finalmente van a quedar las cosas que nos dejó Macri. Bueno, eso es inadmisible. Gustavo López, muchas gracias como siempre y te cuento que estamos peleados con Tomás. Por eso hacemos dos programas distintos. Les mando un abrazo grande. Un abrazo y saludos a la locutora estona que han contratado que presentó el tema anterior. Les mando un abrazo. Abrazo grande. Que estés bien. i i i i i Gracias por ver el video.